Nuevo tema, no queremos que nos den una mano, queremos que nos quiten las manos de encima. Esa fue la frase de la cantora mapuche Aime Paine, de la cual nació este tema. No queremos que nos den, que nos den ninguna mano, mejor saquen las de encima, eso es lo, es lo que necesitamos. No queremos que nos den una mano, mejor quiten la de nuestros pueblos. Dijo Aime Paine, cantora mapuche, con valentía en el ser y sabiduría. Por eso es que no acepta rogarle a ningún estado, exigiendo los derechos. Cinco siglos pisoteado, para comprender y desarrollarlos. Hay que conocer nuestro pasado. Para transformar nuestro tiempo amado, debemos tomarnos de la mano. Tan solo si nos unimos, los pueblos en su conjunto, iremos pronto logrando desinvisibilizarnos. No, vamos a triunfar, sin ninguna duda, lograr avanzar, más allá de la luna. Vamos a lograr, todos nuestros sueños, solo hay que luchar, sin ningún miedo. Somos pueblo milenario, preexistente a los estados. Nuestra lucha continúa, desde hace 500 años, por la tierra, por la vida y por la paz. Nuestra cultura es el diálogo y la solidaridad, y el respeto a la biodiversidad. No está fuera de nosotros, en nuestras manos está. Juntos sembramos conciencia, para la historia cambiar. Si la patria es plurinacional, si la patria es multicultural. Se acepta también, la diversidad, en esa patria, yo quiero estar. Conocemos nuestra historia, comprendemos el pasado, construiremos el futuro. Tomaditos de la mano, debemos actuar, para liberarnos, del capitalismo que no va a amar. Debemos pensar, en la dignidad, debemos sentir, pensar y actuar. Hay que cambiar de raíz, hay que ver bien el matín, volver todos a la paz, hasta la paz del maíz. Para comprender, para comprender, nuestro gran presente, hay que florecer, desde el pasado. Para transformar, nuestro gran futuro, debemos tomarnos, ya de la mano. Y viene el estribillo, que dice, do, do, sila, dos tonos, sol, fa, mi, mi. Si somos, nadie más, lo cambiará, solo nuestra voluntad. No queremos, no queremos que nos den, que nos den ninguna mano, mejor saquenlas de encima, saquenlas. Queremos vivir en paz, no deseamos caridad, sol, 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 solamente, solamente territorio y dignidad. Ahora, en la mano, en do más, solo, ¿verdad? Somos pueblos milenarios, preexistente a los estados. Nuestra lucha, nuestra lucha continúa, desde hace 500 años, por la tierra, por la vida y por la paz. Nuestra cultura es el diálogo y la solidaridad, y el respeto a la biodiversidad. Nadie más, nadie más, lo cambiará, solo nuestra voluntad. No queremos que nos den, no queremos que nos den, que nos den ninguna mano, mejor saquenlas de encima, saquenlas. Queremos vivir en paz, queremos vivir en paz, no deseamos caridad, solamente territorio y dignidad. Solamente territorio y dignidad, y dignidad, y dignidad. Esa es la idea.